¿Qué onda pues? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jan Brooks y les tengo buenas noticias. Para mí y para muchas familias de Pile Calcú. Comenzamos. ¿Qué onda pues? Así que por lo tanto va a estar como que medio difícil la situación como para estar surtiendo despensa cada que se les acabe porque no vale trabajo. Los mexicanos solemos tener la costumbre y la muy buena costumbre de no ahorrar. Y así como el gobierno sabe que vivimos al día puesto que los salarios no nos da para ahorrar. Dijo, bueno, nos vamos a apoyar con despensas y con vales de gas. Así que plebes, acompáñenme a ver lo que me tocó de despensa que nos tocó lo mismo a todos. Pues bueno, a mí me tocó esta bolsota. Sí está pesada. Ahí alcanzan a ver. Vamos a sacar las cosas por cosas. Ya tengo aquí una afuera. Me regalaron, me dieron medio litro de aceite del bueno, de la mejor calidad. Nada de especiales. Me dieron cuatro paquetes de pasta. Cuatro. Un paquetito de galletas animalitos. Bien, me sabe el gobierno que me encantan este tipo de galletitas para el café. Un paquete de marías por si se me antoja hacer el pastel calota o el pay de limón. No sé cómo le llamen ustedes, pero bueno, ya me abré las galletas. Lentejas, para tener mucho hierro. Más lentejas. Cuatrocientos cincuenta gramitos de azúcar. Hombre, leche en polvo, no podía hacer falta. Avenita, porque yo las mañanas desayuno avena, porque es de todo, todo la. Un kilito de harina. A ver, pero de qué es. Harina de maíz nixtamaliz. Ah, mira, para los que les gustan hacer así tortillitas de maíz caseras, ahí está. Yo la verdad es que no las hago. Yo soy como buena norteña, pura tortilla de maíz. Dos kilitos de frijol negro, que es el que se usa mucho aquí en la península. Dos kilos de arroz para mi puchis, que los genes no lo dejan vivir. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final. Y dos, ah, perdón, no. Un paquete de suave para la colifar. Aplastados, pero bueno, llegaron. Leves, miren, todo está muy bien. Todo está perfecto. A mí la despensa me parece súper excelentísimo. La verdad es que solamente tengo un pelo. Uno no más. ¿Dónde demonios dejaron el jabón sote? Yo más que nada estaba esperando la despensa por el jabón sote. ¿Qué pasó? Gobierno me defraudas. Qué valor. ¿Plebes? Pues, hasta aquí, plebes. ¿Quiénes ya les llegó su despensa? ¿En qué estados ya los están apoyando con su despensa? La verdad es que, miren, ahorita deberíamos de valorar este apoyo. Yo lo del jabón sote no le dije nada más porque una señora la traen cocida carrilla por un comentario que hizo. Pero la verdad es que a mí la despensa se me hace muy bien. Son puras cosas nutritivas la mayoría y lo que más utilizamos en casitas. Y bueno, pues de eso en nada, pues eso, ¿no? Yo, en lo personal, pues lo único que consumo de aquí es el arroz, el azúcar no tanto, la avena, pero todo lo demás lo voy a donar a alguien que tenga más familia. Pues yo nada más soy mi hijo y yo, así que no necesito, no necesito esas cosas. Pero hay que dar gracias que poquito o a lo mejor malo para otras personas, a lo mejor es insignificante, pero estamos recibiendo un apoyo. Y sobre todo, este, yo cocino mucho, pues a mí la verdad el vale de gas sí me sirve mucho. Pues bueno, plebes, en realidad este video iba a tratar de los tiktokers, pero bueno, me llegó la despensa y empezamos a hacer este videíto. Yo les mando un fuerte saludo y un abrazo, un beso desde Cancún, una norteñita en Cancún y nos vemos en un próximo video. Dejen sus comentarios si ya recibieron su despensa y de qué estado son. Bye. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios.